Este vídeo ha sido posible gracias a Ozono96 ¡Hola a todos ozoneros! ¿Qué tal estáis? Yo soy Ozono96 Y bienvenidos un día más a mi canal Hoy vamos a tener ya por fin, después de un mes Y después de haber hecho bastantes averiguaciones, indagaciones y demás Sobre el último pack sacado de los Sims 4 Vida Ecológica Vamos a ver el sacando lo peor, obviamente, de los Sims 4 Vida Ecológica Lo vamos a hacer sin webcam, dado que el último que hice con webcam Vi que, por un lado, no terminó de gustarme el resultado Creo que a vosotros tampoco Y la verdad es que creo que fue un poco más molesto Para poder visualizar claramente lo que queremos ver, que es el juego Pero sí que quería hacer esta introducción con K Así que, a ver, hola, y vamos a verlo Lo vamos a ver de una manera distinta a otras ocasiones Lo vamos a ver por bloques ¿Qué quiere decir? Que, aunque siempre lo intento hacer por bloques, ¿vale? Pero siempre me he ido de un lado a otro Así que esta vez sí que sí Me voy a centrar única y inclusivamente en el bloque en el que esté Y vamos a ir así muchísimo más rápido Así que, ya, sin más dilación Dentro intro y comenzamos Por lo que respecta al cast Las únicas prendas o partes que no me han gustado de este cast Han sido ciertos pelos Como, por ejemplo, este que es muy parecido a uno de Selva Dorada En general, todos los pelos los veo bastante semejantes Entre otros packs Y no entiendo yo muy bien Muchos, sobre todo, por ejemplo Este no lo entiendo No me gusta, ¿vale? Y, además, en general los pelos no me han terminado de gustar Algunos sí, ¿vale? Algunos, por ejemplo, este me encanta Aunque es muy parecido a uno de Sulani Pero, aún así, no deja de gustarme Pero sí que viene cierto que noto que la malla es muy parecida Y muy reutilizada Después, si seguimos con la parte de la ropa Tenemos este conjunto que he hecho Que es, bajo mi punto de vista, horrendo No me gusta ni la parte de arriba Ni la parte de abajo Lo veo feísimo Sobre todo el pantalón Es espantoso, ¿vale? Os voy a quitar para que podáis ver Esas cintas, de verdad, no sé Lo veo horrible Después he hecho otro conjunto Que esta falda no la veo para este pack La vería para un pack de granjas Pero para este pack no me pega nada ¿Vale? Y esta camiseta de aquí Que, por cierto, es la camiseta de Discordia Que la tuvieron que actualizar Por el estampado que le habían puesto ¿Vale? Y para quien no lo sepa Le pusieron el estampado Que eran 3K Que hacía referencia indirectamente Por supuesto ¿Vale? Pero algunos se dieron cuenta Y que hacía referencia a la KKK Del Ku Klux Klan ¿Vale? Y claro, por supuesto Lo tuvieron que actualizar ¿Vale? Y eso lo hicieron bastante rápido Cosa que, ok ¿Vale? Pero hay una cosa que no me gusta De esta prenda en sí Y es estos agujeros Entiendo que el pack De hecho hay bastantes objetos Por ejemplo Esta camiseta lo mismo Que tampoco me termina de gustar Este tipo de corte Que le han hecho ¿Vale? Entiendo que hay ropa Que la han metido Como que está desgastada Como podéis ver y tal Pero es que por ejemplo Esta de aquí Me encantaría Haberla tenido En una versión Sin desgastar ¿Vale? Un jersey bonito Bien hecho ¿Vale? Sin desgastes Aún así Sigue teniendo un detalle Muy bonito ¿Vale? Y después Para continuar Con Y creo que la última Prenda de chica Sería Este vestido Que de verdad Lo vuelvo a repetir Este vestido No me pega para este pack Me pegaría O para Strainville Que de hecho hay uno Muy parecido O para el pack De Un posible pack De granjas ¿Vale? Veo yo ropa Muy enfocada A la granja ¿Vale? Este también está Un poco enfocado A la granja Pero bueno Aún así Aún tiene un pase Que digamos Pero este por supuestísimo Que no Después En ropa de chico Podríamos destacar Esta barba Que es muy parecida A varias Que ya tenemos En el juego Después Tenemos Esta camiseta Que está en la misma Que os he mostrado En chica Que si os fijáis No es una malla Original de chico O sea No está enfocada A chico Porque está como retorcido Sabéis que la ropa En los Sims 4 Puede ser unisex Chico chica Pero bien es cierto Que por ejemplo La ropa que crean Para una chica Cuando lo pones A un chico No queda bien La zona de los pechos ¿Vale? Porque le dan Como esa forma ¿No? Y aquí se nota Que no es una malla Original de chico ¿Vale? Han reutilizado Y lo han puesto Directamente en masculino ¿Vale? Podría estar Muchísimo mejor hecho Para un chico De verdad ¿Vale? No por el estilo Me refiero simplemente La forma ¿Ve que ahí Le hace Una forma de mini pechis? Pues eso Y después Si no me ha gustado Estos pantalones De en chica Tampoco me van a gustar En chico Y después En niños E infantes He de decir Que estoy contento Por una cosa Y muy disgustado Por otra Estoy contento Porque les han metido ¿Vale? Ahora ya tienen ropa Por lo menos En este pack Tienen algo de ropa ¿Vale? Pantalones Y demás ¿Vale? Pero lo que no me gusta Es que les hayan metido Tanto a los niños Como a los infantes Unas bolsas Que de hecho Creo Que en el juego Hace referencia Como a bolsas De plástico ¿Vale? Lo tienen ¿Vale? La bolsa de plástico Bueno De papel Porque en realidad Esta es como de papel Pero yo lo veo peligroso Para los niños De verdad Que le pongan esto Que me diréis No Pero es que Nadie se va a poner Una bolsa de la cabeza Bueno Tú no sabes Un niño a lo mejor De 6 años O así Que a lo mejor Se ponga a jugar O lo vea al juego ¿Vale? Si decide Que a lo mejor Puede estar divertido Imitar a Un personaje de juego Poniéndose una bolsa encima No sé Yo lo veo peligroso ¿Vale? A lo mejor Soy demasiado alarmista Pero bueno Así que Dicho esto Vamos a pasar Al modo construir Vale Y ahora vamos a pasar Al modo comprar y construir Donde Solo os voy a mostrar Las cosas Que yo veo Que están mal Que tienen algún tipo de bug O que les falta Algún pequeño detalle O algún tipo De De cosa ¿Vale? Y vamos a empezar Por aquí atrás Y es Ni más ni menos Este conjunto De baño Que he de decir Que a mí me encanta Es precioso Y lo adoro Pero tiene un pequeño fallo Que no sé si lo estaréis notando Ya a simple vista Y es que El sumidero No es del mismo tono Pero es que en otros tonos Aún destaca más Por ejemplo en este Se nota que tendría que ser blanco Como igual que el fregadero Pero aquí es morado ¿Por qué es morado? ¿Qué ha pasado este sumidero? Yo no lo sé Otra cosa que se me olvidó mencionar Es por qué no nos dan Los sets completos Porque a veces Hacen un fregadero Y un váter Después en otro pack Nos hacen Un fregadero Un váter Y una bañera Pero por qué no nos dan El set completo De fregadero Bañera Ducha Se lo veis Batel En fin No sé Sets completos Al igual que ¿Por qué se olvidan tanto De lo que son las cocinas? De darnos nuevas encimeras De darnos nuevas campanas De recolorear las campanas Que hay en el juego base De verdad Es que Son tantas cosas Que yo No llego a comprender ¿Por qué lo dejan a medias? Es que En este pack Le hubiera encajado También hacer Una ducha Por ejemplo Circular Lo que hubiera molado Con eso de la resina Y tal Hubiera estado muy chulo Y no lo han hecho En fin Sigamos con el vídeo Después tenemos Esta pared vertical De plantas Que tiene Dos fallos Y una Los dos fallos Que tiene Es con la Con la plantación De carne vertical ¿Vale? A margen de polémicas A margen de cualquier cosa Os estaré mostrando Si puedo Algunos vídeos Que hice Del problema Pero básicamente Consiste En que Lo que es El panel de madera Que tiene Lo que es El trozo Ese de carne vertical Ese panel de madera Va a juego Con las texturas De hecho En los archivos Del juego Con el Sin cuadro estudios Se puede ver Que tiene Un recolor Para cada Tono De madera Que tiene este objeto Otro fallo Para mi Bastante importante Y este lo descubrí Gracias a Jaime ¿Vale? El creador De Creadores Sims Y Fue que Estas sillas De hecho Ahí lo estáis viendo Que se llama Silla Yo Reciclo Y Silla Piezas Planas No son sillas Como tal De hecho No funcionan Como sillas Vamos a coger Una mesa Que sea Una mesa Por ejemplo Este escritorio O yo que sé Este escritorio ¿De acuerdo? Y lo tiramos a poner Y como veis No se encaja Porque se consideran Sillones Y yo Y yo personalmente Los veo Más Si Aún 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 Se salvo Un poco Como sillón Pero Quedarían Súper Bien Como sillas No me Digáis Que no Poner Esta Así Como una Silla Quedaría Súper Súper Bien Pero bueno No es el caso Y lo veo Un pequeño error Al igual que esta mesa Que no es una mesa De comedor Pero es tan grande Que parece Que sea una mesa De comedor Parece que tú Puedas poner una silla Y puedan ahí Comerlos Pero no Es una mesa Auxiliar Y la verdad Es que es enorme Y podría ser Mucho más pequeña Después un fallo Que me toca Bastante la modalidad Y es que no solo Estas cortinas Ya las tenemos Desde urbanitas Y con tres alturas Distintas Cosa que en esta Solo tenemos Tres larguras Dos larguras Mejor dicho Solo tenemos Dos larguras Distintas Sino que En las fotos Que pusieron De promoción También os lo estaré Mostrando Mostraron Que estas cortinas Iban a ser Traslúcidas Y se iba a poder Ver a través De ellas Y dicen Bueno mira Es la única diferencia Que en vez de ser Opacas Como estáis viendo aquí Es un opaco Tremendo Son traslúcidas Y no me vengáis A decir Que algunos He visto Por ahí Que han dicho No pero es que A lo mejor Detrás de una Ventana Si que es traslúcida Porque no Lo he probado Y no es así Vale Y de hecho Después lo comprobaremos Con unas ventanas Que tengo por ahí Sigan con estas plantas De aquí Que el único fallo Que les veo Es que no le han añadido Un tipo de recolor Distinto Si está muy guay Que los marcos Se puedan cambiar De tono Pero hubiera estado Bien que las plantas También se pudieran Cambiar de tono O sea Haces estos recolores Y aparte Haces otros iguales Pero yo que se me dé Morado Que sea azul O naranja Otro tono Para que no sea siempre Igual en todas las construcciones Al igual que esto Lo mismo Le falta Más cambio de color A las flores Después estos cuadros Que se apoyan En el suelo Son geniales Pero ya que no habéis puesto Unos cuadros de pared Para que sean A juego O sea Mejor dicho Ya que no habéis puesto Cuadros de pared Podríais haber hecho Estos cuadros mismos Que estén en la versión De pared De hecho Hay un creador De CC Que no sé si ya lo ha lanzado O lo va a lanzar Estos cuadros Que se puedan poner En la pared Y la verdad es que Es lo lógico Después En objetos Que me encantaría Que tuvieran Una funcionalidad Pero no Se la meten Porque no Tenemos Este Esta casita Para pájaros Que podría funcionar Igual que la Pajita Igual que la Casita Para pájaros Vale Del pack De 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 diversión En el patio Vale Podrían Hacer que Todas este tipo De casitas Que también hay una En que damos Además Tuvieran esa Funcionalidad Y es una pena Que se quede Este objeto En un objeto Sin funcionalidad Después este puesto De aquí dirías Oh Esto es un puesto Funcional Aquí seguramente Podría hacer macetitas Y demás Que de hecho Un creador de conceptos Del juego Que no es oficial Vale Es un fanart Hizo exactamente Eso Un fanart De cómo podría hacer Este puesto De manualidades Si fuera funcional Y para qué Se podría emplear Como para hacer macetitas De formas distintas Parecidas De estaciones Pero no lo mismo Y si no quieres Hacer esa opción De poder crear Nuestras propias Macetitas Que sería genial Y pegaría muchísimo En este pack Inclusive más Que crear tú Una bebida gaseosa Vale Porque eso yo le veo Poco ecologismo Pero bueno Crear macetitas Sería genial Por lo menos Haberle dado La misma funcionalidad Que tiene En el pack Este juego Que no me sale De estaciones Vale No sé Algo Que no sea Simplemente Un objeto decorativo Porque eso es muy triste Después Un problema Que quiero destacar Es esta tele Que no se coloca En las superficies O sea Tú lo intentas poner En una superficie Y ya puede ser esto O puede ser un A ver Por ejemplo Una que era de TV Bueno Por ejemplo Esta voy a poner Voy a poner también Una mesa Que vosotros sabéis Que se pueden poner En mesa En fin Eso Vale De hecho Vamos a irnos a Electrodoméstico No Espérate Que electrónica Y nos vamos aquí Que tenemos Los muebles de televisión Pues Como vais a poder ver En algunos Si que se puede poner Antes no se podía poner Pero en otros no Vale En otros si que no Antes os juro Que no se podía Se ve que lo han arreglado En una actualización Vale Medio arreglado Porque aún quedan Mesas Donde faltaría Que funcionase De hecho Espérate Que no se puede colonar A ver No En estas no deja Unas más largas A ver Tal No Y en Yo que sé En encimeras Que sé que también Se pueden poner A poner los dos tipos De encimera A ver si se puede Ya poner No Vale Pues en algunas Si en otras no Un poco Extraño Pero yo me acuerdo Que en la masa Leather pack No se podía Vale De hecho voy a quitar ahí Bueno Ahí Vale Y otra cosita Que os quería enseñar De este objeto Es que si lo pones Así Un poquito pegado Hacia Yo que sé Una pared O lo que sea Genera una sombra Muy rara Donde están las antenas Vale No sé si lo podéis ver Llegar a apreciar Pero ahí genera Una sombra Súper rara Sigamos por aquí Con estas dos Lámparas de techo Y yo me pregunto Por qué no las hacen En las distintas alturas Todas las lámparas De techo Tenemos tres alturas De pared Y apenas son Utilizables Aprovechables Sobre todo A la altura alta No tenemos objetos Y ventanas Puertas Que lleguen hasta tan alto En general Falta muchísimo Pero bueno Ojalá Lo hubieran hecho Estas dos lámparas Igual que han hecho Precisamente Espérate Pero me deja copiar A ver Igual que han hecho Con esta otra lámpara Que sí que es el pack Que le han hecho Tres alturas Es lo único que pido yo Tres alturas Que es alargar un poquito más La cuerda Vale Ya está Sin más Después aquí estáis viendo Una ristra de muebles Que son muy bonitos Vale Y hasta aquí Vendríamos hasta aquí Vale Y diréis ¿Por qué lo has puesto aquí? Si son preciosos y tal Pues porque os fijáis Tiene una cantidad de clutter Maravillosa Preciosa Que a mí por ejemplo Esta planta que tiene aquí Alta De esta estantería Me encantaría tenerla Para yo ponerla por el suelo Y demás O estas almohadas De este mueble O estos carnocitos Que tiene aquí En fin Son detallitos Lo que tiene aquí dentro Estas macetas Y demás Me encantaría tenerlo fuera Como clutter Y ahí tener unos slots Para yo si quiero colocarlo ahí O si no no Y estas plantas ¿Os acordáis que cuando vino El pack de ¿Cómo era? Aventura en la selva Introdujeron primero Este Y la gente Protestó mucho Y conseguimos que metieran Los tres En plan Separado ¿Por qué esta no No hacemos lo mismo? Es más ¿Por qué Hacen otra vez Lo mismo Y no aprenden De sus errores Y ponen Estas macetas Separadas Yo hay cosas Que no comprendo Al igual que Tampoco comprendo Cuando Ponen Recolores Lo que son Recolores Como si fueran Objetos independientes Y diferentes Cuando son Simplemente Recolores Sin en cambio Te combinan Objetos Como macetas En packs De tres O packs De lo que ellos quieran Y de verdad No No lo comprendo No Déjanos Poner las macetas Con la combinación Que nosotros queramos Por favor Gracias Yo quiero Esta Por los tres Separados Que por cierto El creador Mismo Del cuadro Que os he dicho Antes Va a hacer Lo mismo De separar Por ejemplo Estos Los va a separar Y este Lo mismo Podría estar Separado Y no lo está Y sería Genial ¿Vale? Después tenemos Este conjunto De aquí Que estos dos Los tienes que Crastear ¿Vale? Os estoy haciendo Un poquito Spoiler De los objetos Que podéis Crastear ¿Vale? Y no sé Si notáis Que son El mismo Concepto El mismo Diseño Pero Uno es todo De metal Que es la tumbona Que es la que compras De normal Y este es como De metal Y madera He dicho antes Metal No, este es madera ¿Vale? Este es todo madera Y este es metal Y madera O hormigón Y madera No lo sé decir Pero es como Un tono gris Muy raro Y me molesta Que sea un concepto Igual Pero Inclusive De eso Pero que le hayan Cambiado esos detalles Es como Ya no me encajan No es exactamente Lo mismo No sé No lo termino yo De entender La verdad La decisión Que hay ahí Detrás No la termino yo De entender Después tenemos Esta máquina ¿Vale? Que es la recicladora Doméstica Y diréis ¿Qué problema tiene Esta máquina? ¿Qué le pasa? Pues yo Personalmente Veo súper peligroso Que no le hayan puesto Aquí un cristal ¿Vale? No sé Aunque sea En plan Para decorar Un cristalito Porque aquí Supuestamente Por arriba De esta máquina Se le echan Los objetos Que quieres triturar Y estas cuchillas Giran Las cuchillas Que hay aquí En medio Giran Y te las van Y te las van Triturando Para una casa Para una casa Más menos Normal Que tú La hayas iluminado Bien El exterior También esté Bien iluminado Y demás Por ejemplo Por lo que yo He ido Pudiendo comprobar Necesitas Una infestación De paneles Solares O de Turbinas Eólicas Que no es Ni medio Normal Sinceramente No es Ni medio Normal Necesitas Un mogollón No sé No es normal De verdad Lo digo Y os lo digo Porque yo Veo muchos Programas De casas Y demás Y de gente Que por ejemplo Se instala Paneles Solares Y a lo mejor Con 5 O 6 Para una casa Grande Ya les da De sobra Y les produce Electricidad De sobra Que pueden vender Con lo cual Porque tengo Yo que poner 20 paneles Solares O 30 Paneles Solares Para una casa Más o menos Mediana En el juego No está muy bien Calibrado Que digamos En fin Después sigamos Y os voy a decir Una cosa Que a mi Es que de verdad Me mata Y veis estos recolores De aquí Que está Amarillo Gris Y verde Que de hecho Por aquí Verde también Lo tenemos Pues estos recolores No están disponibles En el catálogo De hecho Si tú le das click Veis que no me lo marca Por ningún lado Tú si por ejemplo Pones Yo que sé Voy a poner Esta pintura Y la pongo por aquí Y yo Le doy a copiar Veis que me lo marca Y me lleva Donde está exactamente Pues aquí No está pasando Yo le doy Y me lo marca En depuración Es porque estas pinturas En el 5-4-Studio Se puede ver Que inclusive Muchísimas más pinturas Que van a juego Con el nuevo tejado Entre comillas Nuevo tejado Porque ese tejado Ya lo teníamos Solo que le han añadido Recolores Vale Que han introducido Y le han hecho también De pinturas de pared Que están disponibles En algunos solares De centros comunitarios Vale Pero No le han añadido Al catálogo Y no tiene sentido Que no lo hayan añadido Sinceramente Después ¿Veis alguna diferencia Entre estas dos pinturas? Aparte de que una Está más desgastada Bueno pintura De estos dos suelos Aparte de que uno Está más desgastado Que el otro La única diferencia Que hay Si os fijáis Veis Que pongo aquí La baldosa Y encaja perfectamente Las láminas Es esa Que uno está más viejo Que otro Y que uno es del pack De vida ecológica Que es el nuevo Tablillas de madera Y la otra Que es madera De lejano oeste Es de Rumbo a la fama O sea Yo me quedé Alucinando Y flipando Cuando me di cuenta De este detalle En una casa Que dice faro Y dije No puede ser Vale Sinceramente Me quedé Flipado Vamos a pasar A esta parte Que son las puertas Y ventanas Y os quería mencionar Esta puerta Porque aunque se ve bien Es bonita Y además Y hasta me gusta Con el marco Hubiera estado genial Que hubieran añadido Una versión Sin este marco Porque para casas pequeñas Este marco es mortal No No la puedes utilizar En casas pequeñas Esta puerta No la puedes utilizar En grandes Es bastante costoso Por lo menos Para interiores Para exteriores Aún dices Bueno vale Pero para interiores Esta puerta sería genial Y no lo es debido A este cacho marco Que tiene aquí Que no entiendo No entiendo Por qué no han hecho Otra versión Es más El otro día Os compartí En Creadores Sims Un CC Que son estas puertas Sin el marco Vale Y lo podéis descargar Ahí en Creadores Sims Es el Muebles Maxi Max 19 Si no me equivoco Vale Y eso Y después estas puertas Son bastante guays Aunque Tienen Dos fallos Incluidos Tres Se podría decir Uno es que Han hecho Una altura así Baja Más baja Que la pared baja Porque la pared baja Llega hasta la primera línea Otra que llega justo A la primera línea Más menos Y después No han hecho Más alturas Hacia arriba De pared intermedia No lo han hecho Y de pared alta Pues como estáis viendo Pues tampoco Básicamente Y hubiera estado genial Tener estas puertas Al igual que ya las hay En plan Súper largas Que hubieran sido Súper altas Vale No sé No os hubiera costado Tampoco mucho Y otra cosa Es Que esta puerta No encaja Con el estilo De las ventanas Que han metido Que por cierto Estas ventanas Son muy parecidas A las del juego Bases Solo que valen Menos dinero Y el marco Es más finito Vale Pero como veis El marco No es para nada Más finito Del contrario Es súper gordo Sobre todo Por la parte baja De estas puertas Me refiero Vale Y eso De hecho Aquí podéis comprobarlo De hecho También es muy parecido A Día de Spa A Sulani No sé Tenemos como ya Un montón de versiones De este tipo De este tipo de ventana Vale Y de hecho Esta creo que es La más diferente Bajo mi punto de vista Pues como veis Es un poquito más Que este diseño De hecho Tiene un tono Bastante Bueno No Más menos Es que encima Tampoco Los tonos se encajan Porque tú le pones negro Y es un negro Que no es negro Inclusive Aquí más menos Pero por ejemplo La nueva Vais a ver Que no es el mismo negro De hecho La ventana nueva Me gusta más Porque sí Que es un negro puro Pero esta puerta Pues no No es un negro puro No sé Es como que Les ha faltado Un poquito Ahí De detalle ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y ahora esto ya Mirad Esto ya es La leche Impresionante Y es esta ventana De aquí Que diréis Oh Que ventana más bonita Y tal Uy Empiezo a notar Aquí un fallo Nos giramos Y No tiene Aún La textura Ha pasado un mes Y aún no tiene La textura De la ventana Por dentro Vale Y diréis Pero yo la he visto Esta ventana Por dentro Y sí que tiene La textura Sí Son las que Son más altas Que como veis Sí que lo tiene Aunque un poquito Mal recortada Como estoy viendo ahí Se queda ahí El recorte Bastante mal hecho ¿Qué quieres que te diga? Y después la otra Que creo que también Está más alta ¿Vale? Esta también Esta sí que tiene Bien hecho el recorte Es que hasta Este recorte Está mal De verdad Llevamos un mes Y aún no lo han reparado Y en vez de repararlo Han cogido Y en la última actualización Han cambiado el nombre A una lámpara De mini casas Del juego ¿Vale? Porque Antes ponía Espacio de almacenamiento Todo incluido Y ahora pone Espacio de almacenamiento No todo incluido Algo así Lámpara sin espacio De almacenamiento Todo no incluido ¿Sabéis? Es flipante En vez de haberle añadido Unos slots Como ya una creadora De CC Hizo y le añadió Slot A esta lámpara Que se nota claramente Que iba a ser una mesa De hecho Ellos Esto ya es como de mini casa ¿Vale? Pero lo siento Tenía que soltarlo Y en algún lado Lo iba a soltar Así que lo solto aquí En vez de haberle metido Unos slots Que hasta los propios Singurús En el directo Que hicieron Probaron de ponerle Objetos en esta lámpara Y vieron que no podían En vez de hacerle eso Que simplemente Ya lo único Que tenían que hacer Era copiar el CC Que ya alguien Un creador de CC Lo había hecho por ellos Cogen y deciden Que es mejor Cambiarle el nombre Es que mira Yo ya No les llego a comprender No les entiendo Para nada ¿Vale? Pero para nada Y después Un pequeño detalle Que hubiera sido genial Y es que estas ventanas Tuvieran una versión Al revés De conforme están montadas Ahora me explico Han metido Que eso Lo agradezco un montón Y es una ventana Hacia un lado En diagonal ¿Vale? Y la otra Que la hace pareja Así sí En que damos No lo hicieron Pero aquí Esto sí que lo han hecho Pero hay algunas ventanas Que no Por ejemplo Esta Y sobre todo La que más me molesta Sería esta Que esta esquinita Me gustaría también Tener una ventana igual Pero con la esquinita Hacia el otro lado ¿Vale? En fin Esperemos que de nuevo Los creadores de CC Dado que seguro Que los creadores de los 6 No lo van a hacer Que los creadores de CC Se den cuenta De ese pequeño detalle Y sean tan maliáticos Como yo Y lo quieran tener ¿Vale? Y esto sería todo así Yo creo Si no me he olvidado nada Os lo meteré ahora A continuación ¿Vale? Pero este sería todo Lo que respecta Al modo Comprar y construir Cosas que son mejorables Cosas que están mal Texturas Faltan texturas Cosas así Cosas que serían Mejorables Por cierto Os he prometido Que íbamos a ver Esta ventana O sea Esta cortina A través de una ventana Vamos a ponerle Esta puerta Vamos a quitarle aquí Ventanas Vale Vamos a quitarle Esta Y vamos a quitar Esta así Como veis No se transparenta Nada De hecho Se ve mejor en blanco Porque el blanco Es tan tan pálido Que algo que se transparenta Se nota Y como veis Paso por aquí No se transparenta Nada Así que Ahora vamos a pasar A hablar De lo que es El mundo en sí Y después ya Hablaremos Del modo vivir Y bueno Ya estamos por aquí En lo que es El barrio Y os voy a explicar Un poquito Varias pegas Que he ido encontrando Mientras que he estado Probando Jugando y demás Y algunas cosas Que yo cambiaría Por ejemplo Una cosa que yo cambiaría Es de estos apartamentos Vale Que he de decir Que son los que mejor van Porque después Vais a ver Los otros apartamentos Del otro distrito Que tienen telita Vale Pero es que Estos apartamentos Están súper desaprovechados Ya me dirás tú Este espacio Que no lo podemos utilizar Pero se puede ver Y no sé O sea Lo podrían haber hecho útil En plan que fuera Como para hacerte un duplex O cuatro apartamentos No solo dos Sinceramente Vale Pero por lo menos Este apartamento va bien Tú cuando lo demueles Se demuele perfectamente No pasa nada Vale Pero ahora Nos vamos Al Al apartamento problemático Y vais a ver Porque lo vais A luciflipar De lo que pasa Vale Vamos a entrar En este primero Para que veáis Lo que pasa Una vez que lo demueles Y pasa con los dos De este edificio Y aún A día de hoy No lo han arreglado Vale Y es En plan Es un bug enorme Un fallo tremendo Por favor Arreglarlo cuanto antes Vale Consiste en que Tú no puedes Darle aquí a demoler Igual que en el otro Sí Tú le das a demoler Y se te va A un poco A la mierda Vale Se te va A tomar vientos Todo Y se te va Lo que es la habitación Como al sótano Vale Y tú puedes construir Ahí en el sótano Bueno El sótano En realidad Es la planta baja Vale Y hay otro tema Que si os fijáis Lo que son Las pasarelas Estas son Como de madera Vale Y aquí tú No puedes construir O sea Aquí tú No puedes ponerle Otro suelo Vale Tú aquí no puedes O sea Le voy a tirar Para atrás Para que podáis Ver el apartamento Vale Ahí perfecto Y le intentamos Ahí poner suelo Y no puedes ponerle El mismo suelo Que tienes Aquí abajo Y se hace Super feo Y ahora vamos a entrar En el modo vivir Porque hay dos cosas Que os quiero mostrar Que necesito que estemos Bueno En realidad una es la que necesito Que estemos en el modo vivir Vale Y vamos a entrar en el apartamento De al lado Porque también el apartamento De al lado Tiene un fallo Que encima En la versión que dieron Como de Extra adelanto A los Game Changers 2.0 Vale Los que tienen Aún por encima De los Game Changers Yo los voy a llamar así Son los 2.0 Por cierto Esto tampoco se puede decorar Y está feísimo Vale En esa versión Si que podían decorar Lo que son las terracitas Y se podía hacer Cosas chulísimas De hecho Hay varios vídeos Si puedo O buscaré un vídeo Donde se ve claramente Como una Game Changer Con la prueba Que le dieron Del juego Si que podía poner Cosas aquí Y aquí como veis A mi no me deja Poner nada Y después Lo otro que os tengo Que mostrar Y para ello Tiene que ser El modo vivir Vale No se si cuando Está esto De deshabitado Uy deshabitado Que no está reformado Porque he conseguido Que reformen Todo el barrio este Vale No se si pasa igual Pero cuando está Esto reformado Que está así bonito Que le ponen aquí Unas mesitas Y unas sillas No puede subir O sea Le estoy dando click Espérate Que no estáis viendo Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Después de haber Estabado un montón Que no estáis viendo El Lo que es El El puntero Ahora os lo arreglo Para que vosotros Lo podáis ver Vale Ahora si que lo estáis viendo Vale Como veis Sale como que No puedes interactuar Con nada Y no puedes subir Aquí pese a que tienes Unas mesas Y unas sillas Y por cierto En el momento Que acercas un poquito La cámara Te desaparece todo Y se ve fatal O sea Hola No 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 termino de entenderlo De verdad Por cierto Esta zona Me recuerda un montón A los Simpson Al episodio de Monorail Decirme quien lo conozca Vale Porque es que Ese episodio es la leche Vale Lo que si que puedes hacer Es decirle que se vayan a sentar Pero ya está O sea Y van O sea Como ir van Y andar Andan Con lo cual No tiene mucho sentido A ver Donde está Vale Y he de decir Que el tema De la huella ecológica Va un poquito Como le da la gana Da un poquito igual Lo que tu pongas Y tal No exactamente Porque Tienes que poner Por ejemplo Si quieres contaminar Muchísimo Que eso fue lo primero Que probé Porque quería Contaminar En otros mundos En San Maizuno En la zona del puerto Por ejemplo Y lo estuve probando Y tu para contaminar Lo que tienes que poner Es paredes Que pongan Que contaminan un montón Son los que contaminan Un montón Vale Y bueno Que contaminan dos Y poner chimeneas Encendidas Muchas chimeneas Pero muchísimas Y poco a poco Te va subiendo La barra de contaminación Pero es que cuando llega Arriba del todo Y se pone como Zona industrial Al poquito Empieza a bajar A bajar A bajar Sin tu hacer Ningún cambio En absoluto Empieza a bajar A bajar A bajar Y vuelve a neutra No tiene sentido Eso está mal Vale Y eso no me termina De gustar Hay un tema También que Quería recalcar Porque después Os hablaré Un poco más De ello Pero Es un tema Que es que no me gusta Nada Y es el tema De como han enfocado El ecologismo Que tiene que depender Única y exclusivamente De los planes de acciones Del barrio Y solo se contamina El mundo Este nuevo Que trae este pack No se contamina Los demás Y vais a decir No Si que se contamina Los demás barrios Menos los vacacionales Se contamina Lo que es La boina Por así decirlo El aire Vale Lo que es el aire Si que se contamina Pero no el suelo O sea No se ven basuras No se ven nada Claro Esta es mucho más sencillo Cambiar la iluminación Del cielo Que es todo En plan La iluminación Que tiene Las variamos De esto a esto A tener que poner objetos Uno por uno Uno por uno En cada barrio Para que cuando haya Contaminación Aparezca Aparte El hecho de tu no poderla Recoger La basura De este mundo Por ejemplo Con la mano Y tener que depender Única y exclusivamente De los planes de acción Del barrio A mi No me convence Que queréis que os diga Sé que muchos Estéis contentos Con el sistema Como está Porque es mucho más fácil O lo que sea No le veis una pega O lo que sea Vale Yo lo puedo llegar A entender Porque no siempre Vas a querer Estar recogiendo La basura Que vaya apareciendo Por ahí Como por ejemplo Con Sulani Vale Pero para algo Está el menú De opciones Añades una opción En la cual Habilitar recogida De basuras Habilitar Contaminación Terrestre De los demás mundos ¿Sabes? Y vas habilitando O deshabilitando Esas opciones Y tú con esas opciones Pues te lo configuras Como tú Más quieras jugar Vale Si quieres tener Que los demás mundos También se contaminen Pues lo puedes tener Y no tienes que depender Por cierto Van a sacar Un mod El que El creador de tools Vale Va a sacar un mod Lo que pasa Es que no sé cuándo Ni nada No lo tengo muy claro De Precisamente Eso Que los demás mundos También se contamine El suelo Supongo yo Que cuando lo pases A industrial Se contaminará No sé cómo lo haga Pero Otra vez Aquí están los modders Para demostrar Que las cosas Se pueden hacer Si quieres ¿Vale? Pero En fin Vamos a seguir con el vídeo Porque si no No va a terminar nunca Y no quiero tampoco Alargarme demasiado Pero quería dejar Este punto claro Vale Aquí podéis ver Las pinturas Que hay En las soledades comunitarias Que os he estado comentando antes Aquí están Y la verdad es que No entiendo Por qué no las han puesto disponibles ¿Vale? Por cierto Eso es una casa spoiler De un futuro vídeo ¿Vale? Así que no la vamos a ver Con lo cual No sé Y después El tema de gameplay Del tema de Crear velas Y tal Las velas se hacen muy lento Bajo mi punto de vista Pero bueno Eso es lo de menos ¿Vale? A lo mejor a alguno No le importa y tal ¿Vale? Y tal Y después Pues ya te digo Es un poco un gameplay Como siempre Bastante repetitivo Bastante monótono Vamos a hacer así Una vista Ahí Qué bonito ¿Vale? Lo que sí que tiene Este nuevo mundo Es que tiene Zonas muy bonitas Y aunque están En un principio Como Un poco hechas polvo Después las puedes hacer Muy muy bonitas ¿Vale? No sé Me gusta Lo que es el entorno Me gusta ¿Vale? Y lo que más me gusta Principalmente Es que trae Unos muebles Muy bonitos Y el tema De los paneles Solares Y las turbinas Eólicas Pues eso Me gusta Porque para decorar Queda muy bien Y aparte Que es más menos Utilizable Porque ya os digo El tema De que tú Tengas que poner 100.000 paneles Solares Para que te salga Gratil de energía solar Yo creo que no está Muy bien balanceado Sinceramente Pero bueno Y ya está Eso serían Los únicos puntos Positivos que yo le veo Porque lo que es gameplay Es aburrido No tiene mucho sentido Muchas cosas Que trae Como gameplay Ecológico Y es muy mejorable En muchos aspectos Por cierto Esto también está mal puesto Esto de aquí Mirad Ay por favor Pero como han hecho Este edificio De verdad Si es que Conforme vas mirando Vas descubriendo Fallos Fallos Por cierto Una cosa que vamos a ver Porque nos vamos a desplazar Es el mejor solar Que tiene Porque los demás Son un poco En la línea general De los sims Vale O sea Muy cutres Muy feos Pero os voy a mostrar Un soldado Que a mi me impresiona Y dudo muchísimo Este de aquí El de la grúa Dudo muchísimo Que lo haya hecho Un singurú O quien se encargue De hacer esos solares De normal Porque parece que lo haya hecho Un simer Y le hayan dicho Toma prueba el juego Haznos un solar Y lo meteremos Oye A lo mejor ha pasado así Vale Y lo han dicho Y yo no me he enterado Si es así Decírmelo Porque la verdad Es que mirar este solar Es de lo mejor Vale Y sé que este vídeo Es sacando lo peor Pero bueno No os voy a sacar Solo 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 Lo peor Vale Si os quisiera sacar Lo peor Por ejemplo Os mostraría Esta casa Que le faltan Columnas Como podéis ver Le falta un poco De acabar Ciertas cosas Estas ventanas No tienen mucho sentido Así como están puestas No sé Está la casa Un poco regulera O por ejemplo A ver dónde estás Aquí Esta estación Que también le faltan Columnas No la han poste y techo O sea Está un poco Hecho Como lo suelen hacer ellos Vale Ese tejado Está mal puesto O sea Hay muchos El único solar Que os digo Que se salva Es este Y no parece Que sea del juego Ya os lo digo Sinceramente No parece Que sea del juego Así que nada En fin Este ha sido Mi resumen Generalmente Es un pack Que Si que lo recomendaría Vale Si te gusta Los muebles Básicamente Porque luego El tema Del medio ambiente Bajo mi punto de vista No está bien empleado Por ejemplo Aquí estamos viendo Basura y demás Y yo no puedo decirle A mi sin que se ponga A limpiar esta basura Vale No le puedo decir Que se ponga a limpiar Esta basura Tienen que hacerlo Por medio de una acción Del barrio Y que no se puedan Contaminar de esta manera Otros mundos Lo veo Que lo han hecho Un poquito En plan de jadez Vale Porque si hay Contaminación Ambiental Que solo Cambiar un poco Los efectos De iluminación Del cielo Y demás Vale Y eso es muy fácil Pero claro Ir poniendo Dedicándote A poner Bolsas de basura Y que esto solo aparezca Cuando esté contaminado Y tal Pues eso ya hubiera Costado muchísimo más Vale Con lo cual No lo han hecho Así que lo veo Como que Lo han hecho Un poco a medias Vale Noto un poquito El tema De las estaciones Que lo han vuelto A repetir O sea Cambios que Les lleven Más trabajo De simplemente Decir que el cielo Si está contaminado Se conviene Vale Que tal Eso que Les lleve Así Más trabajo No Vale Así que nada Ya os he hecho Así un resumen Del gameplay No sé Es bajo mi punto de vista Todos estos vídeos Todo lo que yo digo Siempre bajo mi punto de vista A lo mejor vosotros Pensáis otra cosa distinta Y yo lo respeto Igual que me tenéis que respetar a mí Yo solo os digo Yo os expongo Las cosas que yo he visto Y como las he visto Y como las he sentido Vale No quiero después Nadie diga Wow pues a mí sí que me ha gustado Y es maravilloso Y yo no lo veo pegas Muy bien Para ti No le ves pegas Lo ves maravilloso y tal Para mí Sí le veo pegas Tiene fallos Algunos son muy patentes Muy impalpables Como el tema de esa ventana El tema de De los apartamentos esos Que los demueles Y desaparecen Se van hacia abajo Una cosa rarísima Que aún no lo han arreglado Después de un mes Salido el pack Vale Y eso En fin Están más o menos En la dinámica de siempre Han mejorado un poquito Vale Pero siguen más o menos En la dinámica de siempre Y otra cosa que me gustaría Dejar clara Sobre todo para algunos Es que Sí Este pack A mí me ha gustado Me gusta la dinámica La temática Y demás Pero por mucho Que a mí me guste No implica que tenga Sus pegas Y una de las principales Pegas que tiene Es que bajo mi punto de vista Sigue siendo Un pack de contenido Inflado Para que tenga Más muebles Más ropa Y tal Y poderlo llamar Un pack de expansión Pero es un pack De contenido Inflado Este temática Conforme lo han hecho Conforme lo han enfocado Y A lo que se extiende Es un pack De contenido Vale Otra cosa es Que para ti Te merezca la pena O no Vale Para mí Sí que lo merece A mí me gusta Lo que trae Vale Y considero Que Está muy bien Y muchísimo mejor Que muchos otros packs Pero no deja De ser un pack De contenido Y que tiene Sus pegas Así que Pues ya hemos terminado Este vídeo Espero que Os haya gustado Vale Dentro de una semana Saldrá El Nuevo pack Este de De portentos Del punto Veremos a ver Qué tal Si es como Lo pintan En el trailer Es decir Que me ha gustado Bastante Me ha sorprendido Bastante El trailer En sí Como lo han enfocado Y tal Aunque He visto Unos fallos Que no me han terminado De gustar Bueno Lo que ya estuvisteis En el directo Que hice Esta semana Creo que fue El martes Cuando salió El trailer Ya os lo estuve Comentando un poquito Vale Hay cosas que han hecho Unos cambios estéticos Respecto a los dibujos Que nos mostraron Que no me han gustado Pero en fin Ya por ahí Vale Y nada Yo ya si más me despido Recuerda que si te ha gustado Puedes compartir Darle like Y seguirme Por mis redes sociales Seguirme también Por aquí Por Youtube Si no lo has hecho Antes Y activar la campanita Para estar al tanto De todas las notificaciones Y demás Tienes un canal De Discord Donde te notifica También De todos mis directos Y todos mis vídeos Y eso Y nos vemos En un próximo vídeo Barro directo Adiós Música 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 Gracias por ver el video.